Música Rondada por mi besa y un día me hablaste llegando a mi altura su buen corazón contesa a la que en el toro yo sea figura y ordena a mi mayoral como vida por tu voz apartarle los veranos que a este lujo padrino mío Subiste a los cantores en tu momento los brillos de tus quereres son mi tormento Música Madrina Por fuera jardín de rosas, por dentro sal sal de espinas Madrina Mis penas se van a pasar, mas nadie en que lo adivina No sabes de mi amargura, pues mi locura solo es el pago y a su lado mire con el llanto de tanto y tanto como yo te adoro Madrina 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 Si no lo sé Madrina Si no te quiero La gente Que entero se imagina, que el hombre de mi corazón, 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 Gracias.